Como sabéis, lo principal que hacemos en esta sección es hablar de grandes culturistas de la historia. Mi objetivo es cubrir a todos los culturistas que han sido Mister Olimpia. Hemos cubierto a todos los de los 70, de los 80, algunos de los 90. Pero antes de seguir con esa red de Mister Olimpias, me gustaría cubrir a algunos grandes culturistas de esas décadas que se nos han quedado pendientes. Y hoy vamos a hablar del señor Ed Corny, uno de los grandes culturistas de los años 70. Uno de los mejores posadores de todos los tiempos, un culturista muy interesante, como vais a ver, por su vida y por su historia. Y alguien que estuvo compitiendo hasta que tenía 70 años, con lo cual creo que todos podemos aprender algo de él. Así que espero que disfrutéis del vídeo y vamos allá. Ed nace el día 9 de noviembre de 1933 en Hawái. Y lógicamente, pues siendo de Hawái, lo principal que hace durante su juventud es surf y jugar al voleibol. Pero sí que es cierto que su primera gran pasión deportiva fue el judo, lo cual descubrió a los 14 años. Y de hecho llegó incluso a ser cinturón negro de judo. Y años más tarde, pues dijo que el judo fue lo que le empezó a enseñar lo que es la disciplina, algo que luego pudo aplicar en el culturismo. Cuando se gradúa del colegio se convierte en guarda costero durante 4 años y después, ya a mediados de los 50, se va a vivir a la ciudad de Oakland, donde trabaja como ingeniero mecánico en el aeropuerto. Y mientras vivía en Oakland es donde descubre el culturismo de una manera bastante curiosa, porque él jugaba al voleibol y estaba en un equipo de la ciudad de Oakland. Tenían una liguilla regional. Y uno de los partidos de la liga fue contra un equipo en el que había varios culturistas y uno de ellos concretamente le llamó mucho la atención a Ed. Y este culturista, pues era alguien relativamente conocido en la época, llamado Millard Williamson, que había aparecido en varias portadas de revistas como Muscle Builder, Muscular Development. Y al verlo en persona, pues Ed se quedó tan impresionado que decidió empezar a ir al gimnasio a los 27 años. Tras varios años entrenando, Ed decide, animado por varios amigos del gimnasio, que quiere probar suerte en el mundo de la competición. Y en el año 67, a los 33 años, debuta en el campeonato de Mr. Fremont. Queda primero y motivado con haber ganado su primera competición, en el año 68 gana otros cuatro campeonatos, que son el Mr. Heart of California, el Mr. Northern California, el Mr. Westerner y el Mr. Golden West. Por dar un poquito de contexto histórico, como sabéis que siempre me gusta hacer, pues ahora mismo estamos en el año 1968. La edad de oro del culturismo todavía no ha llegado, porque sería a mediados principios de los 70. Arnold todavía no ha llegado a Estados Unidos, porque llegó en el año 69. Y Ed, pues ya tiene 34 años, con lo cual, bueno, podéis ver que había una diferencia de edad entre él y los demás culturistas de la edad de oro bastante notable. El Mr. Olympia tenía únicamente poquitos años, tres años, porque se inauguró en el año 65. Había ganado dos veces Larry Scott, una vez Sergio Oliva, con lo cual, pues bueno, el culturismo empezaba a despegar a medida que Ed Corny, pues empezaba a competir también. Durante la década de los 70, Ed continúa acumulando títulos tanto de la AAU como de la IFB, ganando el Mr. California, el Mr. USA, el Ironman. Pero su primer gran logro llegó en el año 1972, cuando se hizo con el Mr. Universo de IFBB en Bagdad y se hizo profesional. Ganó sus primeros tres campeonatos profesionales, el Mr. World de los años 73 y 74 y el Mr. International del año 74. En el 75 debutó en su primer Mr. Olympia. Sabéis que el 75 fue el último, pero que luego no fue el último Mr. Olympia que ganó Arnold, a quien le hemos dedicado un vídeo. Podéis ver ahí la historia de todos sus Olimpias. Fue el Mr. Olympia último de Arnold y el primero de Ed Corny, en el que hizo una segunda plaza en la categoría de menos de 200 libras. Quedando por detrás únicamente de Franco Columbo, que quedó segundo también en el absoluto. Y tras ese Mr. Olympia quedó segundo en el Mr. Universo Profesional, en el campeonato del mundo profesional. En el 76 cayó un puesto en el Mr. Olympia para hacer un tercero. Esta vez por detrás de Franco y de Frank Shane, a quien también le hemos dedicado un vídeo. Ese año quien se hizo con el título fue Franco Columbo, a quien también le hemos dedicado un vídeo. Y en el 77, ante la lesión de Franco Columbo, volvió a hacer un segundo puesto, por detrás únicamente de Frank Shane. Y batiendo a grandes culturistas hoy en día legendarios, como Robbie Robinson, Boyer Coe o Ken Waller. Y ese año, poco después del Mr. Olympia, tiene lugar un acontecimiento bastante relevante para la historia del culturismo, que es el estreno de la película Pumping Iron, que se había rodado dos años antes, en la preparación para el primer Mr. Olympia, en el competió Ed Corny. Y la película, para los que no la hayáis visto, seguía la preparación de varios culturistas de cara al Mr. Olympia de ese año, especialmente de Arnold. Pero bueno, sí que es cierto que Ed Corny tenía una presencia bastante importante en la peli, sobre todo en una escena en la que está entrenando pierna con Arnold. Y bueno, pues la intensidad de esa escena cautivó a la gente y se volvió uno de los culturistas más populares del momento. Para cuando llega el año 78, Ed Corny tiene ya 45 años y su físico, pues poco a poco comienza a decaer y lógicamente sus puestos van reflejando esa edad. En la noche de los campeones del año 78, hace un cuarto puesto en el Mr. Olympia de ese mismo año, el que sería el segundo que ganó Frank Sain. Ed hace su peor posición hasta la fecha en un Olympia, cayendo hasta un cuarto por detrás de Frank Sain, de Boyer Coe y de Dani Padilla. En el 79, continúa la misma tónica, siendo su mejor posición, un quinto puesto en el Mr. Universo y llegando incluso a no posicionar en la Copa de Canadá. Y como digo, pues esa dinámica lógicamente continuó en las temporadas siguientes, por la diferencia de edad que hemos comentado con respecto a los otros competidores. En el año 83, decide poner punto y final a su carrera en el escenario del Mr. Olympia, haciendo un decimocuarto puesto a sus 50 años. 11 años después, Joe Wither y Wayne Demilia, el promotor principal de la IFBB durante la década de los 90 y una figura muy controvertida para muchos, vieron unas fotos de Ed Corny con 60 años y le invitaron a competir en el Mr. Olympia Master inaugural que querían hacer para el año 94. Y como Ed Corny pues estaba en forma, seguía entrenando, seguía comiendo igual, pues no se lo pensó dos veces y aceptó la invitación. Con lo cual Ed volvió a los escenarios del Mr. Olympia, en este caso Master, en el año 1994 en Atlanta. Y no solo que reapareció, sino que ganó el Mr. Olympia Master en la categoría de más de 60. Volvió a ganar el mismo título al año siguiente, en el 95. En el 96 volvió a competir, pero se había quitado la categoría de más de 60, con lo cual compitió en Master más de 50 con 63 años. Y acabó en una undécima posición con Vince Taylor haciéndose con el título. Y en el 97 pues volvieron a meter la categoría más de 60, donde esta vez quedó segundo. Y ya esta vez sí que sí, en el año 98 llegaría su última competición, donde se retiraría en el Arnold Classic Master a los 65 años, haciendo un décimo puesto a una edad que en aquella época era inaudita, ver a un competidor con 65 años. Y bueno, pues mostrando que cuando el culturismo se hace bien, es un estilo de vida y la competición es algo que ya que estás en forma, pues lo haces. Como podéis ver, pues bueno, creo que es un culturista increíblemente interesante, que sin duda se merecía que le dedicásemos un pequeño vídeo a sus logros deportivos. Un pionero, creo que fue alguien que mostró lo que he comentado, que el culturismo podía ser factible, incluso a edades tan elevadas como a los 65 años seguir compitiendo. Uno de los mejores posadores de la historia, como habéis podido ver a lo largo del vídeo, un pionero de lo que se podía conseguir en el culturismo con las buenas rutinas de poses. Y su carrera tan legendaria pues se reconoció y se le rindió el respeto que merece cuando en el año 2004 se le metió en el hall de la fama de la IFB por todo el impacto que ha tenido en el culturismo. Y desgraciadamente el día 1 de enero del año 2019, Ed Corny fallecía por un aneurisma cerebral, pero bueno, creo que su carrera y su vida siguen vivas entre la comunidad del culturismo. Creo, como he dicho, que se merecía más que de sobra que le dedicásemos este vídeo, así que espero que os haya gustado. Si es así, dejádmelo en los comentarios, dadle al me gusta, suscribiros al canal. Dejadme que otros culturistas os gustaría ver de cualquier época. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!